Lo que pasó el domingo y lo que pasó hoy, este acuerdo tirado de los pelos por supuesto para tratar de hacerle fuerza a masa, pero los mismos que se cruzaban insultos y denuncias tremendas hace tres días, ahora dijeron, bueno, borrón y cuenta nueva, vamos a juntarnos a ver si logramos hacerle fuerza a masa, es lo que pasó ahí entre juntos, más que juntos entre el PRO, el macrismo y Javier Milei, una reunión de trasnoche, pero vamos a analizarlo mejor con un analista político, un politólogo como Federico González, que lo tengo en línea Federico, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, buenas noches, pero que sí tengo un eco, tengo un eco Tenés un eco, bueno, vamos a tratar de reducirlo ahora Bueno, bueno, bueno ¿Cómo es tu análisis de lo que está pasando? Y bueno, yo creo que es bisépolo en la Biblia de California Sí Ya, sigue un momento en que todas las categorías de análisis quedan como trastocadas, pulverizadas Y bueno, ya es como demasiado locura Demasiada locura este país, demasiado locura la economía, demasiado locura mi ley, demasiado locura junto por el cambio Ahora, de todas maneras, yo creo que hay que separar dos niveles Un nivel es el de la política y los dirigentes políticos, que es el título de una gran confusión y una gran anarquía Sobre todo, bueno, junto por el cambio, una gran anarquía Pero también, cuando hacemos análisis políticos, tendremos una tendencia al dramatizar Qué barbaridad, esto, qué locura, como lo que estoy diciendo yo ahora Y después, lo que pasa en el lector, nunca va en la línea de lo que se analiza con ese dramatismo No digo que a la gente no le preocupe, pero yo creo que la gente tiene un ojo puesto en lo que pasa Pero también tiene un ojo puesto en su realidad cotidiana Por supuesto Para dar las cuentas Esto, uno diría, ah bueno, pero junto con el cambio, se implosionó Y entonces, a ver, la adjetivación de eso es, todos los que, el 23% que votó Patricia Bullrich va a votar en blanco O no va a ir a votar, bueno, eso para mí no pasa Y yo me aventuraría a decir que lo que más va a pasar es que más acepto hasta desprolijidades Estas cosas que no tienen sentido Me parece que lo de Patricia Bullrich hizo un cimbronazo político Pero desde el punto de vista electoral, yo creo que si el objetivo es ser más competitivo Para que no gane Sergio Massa, para mí se logra Yo no sé, ese 23% cuántos a partir de esto votarán a mi ley Pero creo que más de lo que hubiesen existido si esto no lo hacía Y respecto al hecho, sí Federico Los políticos creen un poco también al decir, bueno, voy a apoyar a tal De alguna manera están dando a entender, bueno, mi electorado Piensa mi electorado, seguramente se va a orientar por lo que estoy diciendo Y me da la impresión que no es así, ¿no? Que después, digamos, el elector, el ciudadano, la gente Termina definiendo por su propio contexto Por sus propias necesidades, su propia ideología Lo que diga Macri, lo que diga Bullrich, lo que diga Elisa Carrió Bueno, puede tener un condimento Pero después la gente termina votando lo que le parece, ¿no? Por supuesto, pero igual yo diría Recordando una frase de un psicólogo Todo lo que existe, existe en alguna medida Entonces acá, ¿de qué estamos hablando? A ver, esta pateada del tablero De Macri, Bullrich y Luis Petri ¿Vos te da influencia en el electorado que votó a Patricia Bullrich? Yo te diría, sí ¿En qué medida? En alguna Que será una incógnita Pero vamos a hacerlo al revés Supongamos que no lo hubiese hecho Yo creo que si no lo hubiese hecho Los que votaron a Patricia Bullrich Ante este resultado decepcionante Obviamente deben estar muy enojados O decepcionados Porque no se logró el objetivo Y deben estar enojados con Macri Porque quizás no ayudó mucho Pero fundamentalmente ¿Con quién más están enojados? Con el verdugo ¿Quién fue el verdugo? Milley Si Milley no hubiese estado Patricia Bullrich Probablemente hubiese salido primera Y tendrían más chance de ser presidente Ahora, culpa de este loquito Nos quedamos de afuera sin nada Y encima Se dio el lujo De decirle cosas terribles A nuestra líder Y decirnos cosas A nosotros Que somos sus votantes La mayoría de los votantes de Patricia Bullrich Son personas de más de 50 años Y nos dijeron Viejos meados Al último que voy a votar Es a Bullrich No sé si lo va a votar a Massa A Bullrich Perdón A Milley No sé si lo va a votar a Massa Pero a Milley no Ahora Cuando Patricia Bullrich Viene y dice Bueno Conversamos Dejemos atrás Yo lo perdoné El borrón en cuenta nueva La tabula rasa El perdón El perdón es un valor cristiano Puede llegar a hacerlo A recapacitar O repensar Y terminar votando a Milley Decís vos Y sí Yo creo que sí Porque Porque lo que sí El votante de Patricia Bullrich Tiene algo muy claro Que es anti kirchnerista Y antipopulismo Y entonces Hasta diría en términos No es que digo que la gente Lo piense así Pero La descripción en términos Marxistas De eso Es que hay una contradicción mayor Y una contradicción menor Y a veces uno se banca La contradicción menor En pos de la mayor Traducido al castellano Y no sé Si les gusta Milley Este loquito Que nos vino A jugar la fiesta Pero Como El mar terrible Es que siga el kirchnerismo Y piensan Que detrás del Massa Está azapado El kirchnerismo Y el populismo Todo Pues Massa también Entonces bueno Sí Tienes razón Patricia Vamos a votarlo a Milley Claro Claro Bueno ahí está Ahí está un poco Y ahí cumplió Se cumplió parte del efecto No sé si le va a alcanzar Sí Bueno ahí radica la esperanza Federico De De Milley Porque hoy hubo operaciones Muy fuertes Del oficialismo Para que Bueno dando a entender Que Milley estaba Pensando en bajarse Del balotage Creo que Milley No se va a bajar Por lo menos Es lo que dijo Con contundencia Pero sin duda Es un golpe muy duro Él esperaba salir primero O estar peleando El primer puesto Y termina 6, 7 puntos Detrás de Massa Hoy había cierta Algarabía En el peronismo Se abrazaban ahí En un encuentro Con intendentes Gobernadores Kicillof Massa Tienen expectativa De prácticamente De tener ganada La elección Bueno yo creo que Es un horror Pensar eso Es más Yo el lunes El lunes Cuando me preguntaban Yo pensaba Y bueno Sergio Massa Tuvo un triunfo Contundente Sí Y ahora Y bueno No digo que sea un trámite Pero tiene allanado El camino Porque Indudablemente Lo dejó Lo dejó Muy groggy A Milley Porque Como la expectativa Era que Milley Hasta podía dar En primera vuelta Al final Estuvo muy por debajo De las expectativas Sergio Massa Estuvo muy por encima Con un discurso Muy sólido Esa noche Y A la medida De 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 Ponerse por encima ¿No? Un llamado a la unidad nacional Claro Y además Con los valores Argentinos Sí, sí, sí De la familia De ir a abrazar A todos El Estado Presente Pero eficiente Y bueno Y Entonces Ya está Ahora Sinceramente Y además Mi análisis Es Porque Por más que dicen Que hay afinidad ideológica Entre Milley Entre los votantes Milley De Burrill Milley Fue muy agresivo Y Del orgullo El orgullo herido Es muy difícil De sobrellevar Y además Tampoco es cierto Que haya tanta afinidad ideológica Porque Milley Es un liberal O encarna El ideario liberal Pero Patricia Burri Encarna otro ideario Que es el Republicanismo Claro, claro Hay que Hay que Definir ahí Del orden Federico Gracias como siempre Te mandamos un fuerte abrazo Bueno Que andes muy bien Chao Gracias como siempre Ahí estaba Federico González Con todo su análisis político Gracias